La popular conductora de hoy Galilea Montijo se ha convertido en una de las mujeres que más la ha regado en los medios, por lo que la crítica contra la jalisayense no ha parado, su oso más reciente está relacionado con Roma, de Alfonso Cuarón. Gomita, ex conductora de la televisora de San Ángel, se sumó a las burlas en contra de Galilea y tuiteó el gracioso instante adjuntando su opinión sobre el comentario de la presentadora. Todo comenzó cuando en una de las transmisiones del mes de septiembre Montijo se atrevió a dar su crítica sobre la película más reciente del ganador del Oscar Alfonso Cuarón. Se trata de Roma, filme que relata una parte de la historia del director mexicano, misma que está ambientada en la época de los 70 y que ha sido alabada por la crítica extranjera. Roma lleva el nombre de la colonia ubicada en la Ciudad de México, lugar donde creció Cuarón. El tema sobre esta película se hizo presente cuando Galilea, dio su opinión sobre el éxito de la película mencionando lo siguiente. Un mexicano hablando de Roma y que en el mismo Venecia le den, se hizo en el mismo Italia le estén dando esa ovación, hay que ver la película. La ignorancia de Galilea quedó al descubierto tras hablar de un tema del cual no sabía nada, sin embargo, el triste momento no solo la avergonzó a ella, sino también a sus compañeros como Andrea Legarreta, quien interrumpió a su comadre haciéndole saber que no se trataba sobre la ciudad europea. Y luego la que está mal es una carcajada 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 https 2. barra barra t.co barra 1 pmn h 4 c g o m i t a arroba gomita barra baja oficial. Januario 8, 2019 gomita no pudo evitar desquitarse de los comentarios que Galilea Montijo ha hecho sobre sus múltiples operaciones y con un tuit arremetió contra la conductora de hoy. Gomita no es la única que se ha burlado del equívoco de la conductora, también Susana Zabaleta y las conductoras de Ventaneando han reprobado su falta de información sobre el tema. Qué bueno que Cuarón se fue lejos de México a triunfar haciendo cine. Qué triste que, cuando viene a filmar aquí en su país, sus paisanos no sepan de qué tratan sus películas. Felicidades por los éxitos mundiales. Arroba Alfonso Cuarón. Urra color de piel 1 a 2 pic.twitter.com barra 2 h 9 f d 7 t en, Susana Zabaleta. Arroba Susana Zabaleta. Januario 8, 2019 con información de E-Consulta y Twitter. Arroba Gomita Oficial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer.